...y vienen unas personas que ya traen su arreglo y lo van a depositar de fondo. Oh, ya. Y mucha gente ya lo está haciendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa, ni Adela si se encuentra. ¿Sí? No le podría hablar, si queremos platicar. Adelante. Con permiso. Ay, mira, qué bonita. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miren, les presento... Hola, qué tal, Mónica. Hola, Adela Oliva. Mucho gusto, Lola. Hola, Adela, su amiga de ustedes. Pasen para que coman un tamalito. Ay, muchas gracias. Ahorita no tenemos nada más que hacer tamal tamal. Sí, no está muy bien, gracias. Sí, me lo siento. Muchas gracias. ¿Y ustedes son los tamales? Sí. Sí. Sí, me lo siento. Y como toda buena tía, quiere que desayunemos. ¿Este de qué es? De carne. Ok. Pásate el pase. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Después del festín tamalero, habría que conocer su altar. Es tiempo de compartir un momento íntimo de la familia de Adela al ir al panteón a cantarle a su hija. En esta coronita que uno nos lleva, es el deseo que si Dios les da permiso, es la creencia que tenemos, que si Dios les da permiso de venir un día, un rato, pues en ellos se llevan las flores, que significa el gusto que nos da de que hayan venido. Sí, sí, adornan muy bonito. Sí, ayer que estuvimos paseando en la calle que cerraron y había varias calaveras, ¿no? Bien padre. Y el panteón también es muy bonito, ayer que estuvimos aquí. Y ahorita aquí lo que están haciendo es también, ¿están cantando todavía? Sí, vienen si quieren, cantan, si no, rezan el rosario. Ok. Cantan bien amados, los que quieran. Dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros la parte. Ave María purísima, sin pecado con su vida. Así que vamos a seguir conociendo. ¿Está bien? ¿Va? Bueno, con permiso. Este es un momento que no cualquiera permitiría, pero me siento halagada por ser parte de él. ¿Quiere que le ayude a detenerla o no? ¿Todo bien? Ah, sí. Sí, como, como. ¿Todo bien? Sí, sí, la ayuda. No, mi hijo. No, no estás. No, no. A ver, ay, mi hijo. Ahí, mi hijo. Se vean las letras. Ahí, ahí, ahí. Que Dios te cuide de donde estés y ora por nosotros para que el resto que nos queda de guía, vamos a esperarte cada año para que vengas a visitarnos. Muchas felicidades, mi hija. Una situación hermosa de comunión con sus seres queridos. Es como tener el espacio para tener una conversación que jamás se olvidaría. Agradezco a Adela nos permitiera tener esta gran oportunidad de convivir con su familia y conocer la tradición desde su vivencia. Una muestra de Kenablinco es más que una fiesta de Día de Muertos. Ay, qué bonita se llora. No nos la podemos llevar. Ay, bien bonito, me dio mucho sentimiento. Estuve a nada de llorar, te lo prometo. De verdad se siente que la gente tiene mucha fe. Todo lo que hacen, digo yo, ¿cuándo iba a haber algo así? O sea, de tan arraigadas las tradiciones. Siento que muchas personas, a lo mejor ponemos una ofrenda, pues nada más se confía. Es como por seguir, ¿no? La tradición, pero de verdad sí se siente así como, wow, como la fe. Y ahí, la señora bien linda. Voy a regresar con mi tía Adela. Nuestros seres queridos se encuentren donde se encuentren. Se deben sentir orgullosos y reconfortados de Kenablinco. Sus almas tienen paz, fiesta y la certeza de que jamás serán olvidados. Cada que quieran recordar lo bello que es Naolinco, solo deben visualizar que la fiesta de todos santos se llena de cantos y ofrendas. Aquí es el espacio de ellos para la eternidad.